La llamada elección intermedia está en marcha y los partidos políticos representados en el Distrito Federal se alistan ya a presentar a sus aspirantes para renovar los 66 escaños de la Asamblea Legislativa, 16 jefaturas delegacionales y 27 diputados federales. Aun cuando el proceso forma parte de una competencia relativamente pareja, existe la posibilidad de que el Gobierno del Distrito Federal incline la balanza hacia los candidatos del PRD a través de los distintos programas sociales que están en marcha. Por ello, el dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, Carlos Arturo Madrazo Silva, advierte sobre la necesidad de que se fiscalicen con lupa los recursos de la política social del gobierno capitalino. En estos tiempos donde estamos ya dentro de un proceso electoral no debe existir ningún tipo de opacidad y la mayor transparencia por parte de cualquier autoridad, no nada más el Gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, nosotros hemos detectado que recientemente se dieron ciertos datos donde no coincidía el padrón que estaba registrando en este momento, en ese caso la Secretaría de Desarrollo Social, con ciertos programas para adultos mayores. Situación que de verdad nos preocupa muchísimo porque no deben de ser utilizados como medidas clientelares o de oportunismo en beneficio de un instituto político o de un cierto sector. Y es que de acuerdo al dirigente partidista, es un hecho que existen diversas inconsistencias, como por ejemplo, en los padrones de beneficiarios. Existe un cierto número de padrón de personas beneficiarias y cuando se hizo un registro o una evaluación realmente de que si estas personas existían, había muchas que no. Entonces fue un dato que causó alarma, ya que si tú tienes registradas, por poner un ejemplo, en un programa para adultos mayores, 20 mil personas y cuando haces la verificación nada más existen mil, pues hay 19 mil personas que están siendo beneficiadas que actualmente no existen. La discrecionalidad en el manejo de los programas sociales es otra forma de incidir en el ánimo de la sociedad. Tenemos programas que se están dando a ciertos sectores o a ciertos líderes o a ciertos grupos dentro del partido que gobierna la ciudad, nada más para beneficiar a su gente. Y se está dejando de fuera a los que realmente lo necesitan, a las personas de la tercera edad, que no importa, no debe de importar si son simpatizantes de este instituto político o de cualquier otro, o de ninguno, y recibir los apoyos porque es obligación de la autoridad dárselos. Ellos simplemente están administrando lo que es de todos y consideramos que debe ser totalmente transparente el manejo de estos recursos y de estos programas. De ahí el llamado en particular para que la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Rosa Isela Rodríguez, se maneje con absoluta transparencia y al margen del proceso electoral. La situación aquí es, ellos son los que determinan a quién se les van a otorgar los programas, tienen un sistema de evaluación, se pasan algunos filtros, los cuales consideramos que son correctos para que no cualquier persona o alguien que no lo necesita lo reciba. Sin embargo, a pesar de estos filtros y a pesar de estos mecanismos, se están otorgando a personas que no les corresponden simplemente por ser simpatizantes del partido político en el gobierno. Y no debe ser así, la Secretaría debe ser totalmente objetiva en el otorgamiento de los programas sociales y brindarlos a todas las personas. ¿Hay riesgo de que se condicione la entrega de apoyos? No debe ser razón para condicionar, yo te doy un programa social, te doy un cierto apoyo, una despensa, una beca, si me favoreces con tu voto, con sufragio. Estas son prácticas que se deben de erradicar en la ciudad y en todos los estados donde esté sucediendo, la gente debe ser beneficiada independientemente de si inclusive sale a votar. Es un derecho y es una obligación que como ciudadanos tenemos de recibir los programas sociales y ninguna autoridad, por ninguna razón, si cumples con todos los requerimientos y estás dentro de este sector y dentro de este grupo que debe ser beneficiado, deben de limitártelo ni condicionarte a cambio de un voto. Carlos Madrazo pugna por que la contienda política sea equitativa. Control irrestricto, nada en lo oscurito. Consideramos que aparte la misma autoridad, por medio de sus mecanismos de control interno, debe de transparentar, no debe de ver opacidad, debe de transparentar los programas sociales. Eso es como Partido Verde, creemos que la ciudadanía, como te lo mencioné en ese momento, debe de ser beneficiada porque se están administrando los recursos que son de todos. Son los recursos que todos aportamos con el pago de nuestros impuestos, con el pago de ciertos derechos que hacemos y tenemos que recibir estos beneficios. No son tres pesos, son cantidades muy fuertes que no creemos que deben estar siendo manejadas en lo oscurito y abajo de la mesa, sino con toda la transparencia para que todos los ciudadanos tengamos conocimiento de dónde están esos programas que se utilizan con los recursos de todos nosotros. Para YoInfluyo.com, Antonio Gutiérrez Trejo. Gracias por ver el video.